Oigan, les cuento que los picos me invitaron a participar en el videoclip de su nueva canción. Aunque fue una aparición pequeña, la verdad es que estuvo muy cool. Así que aproveché para grabarles un detrás de cámara. ¿Qué les parece si me van dejando su like? Yo creo que no se van a arrepentir, van a encontrar de todo en este video. Música, bailes, exploración nocturna en una escuela, porque sí, la grabación fue en una escuela. Así que no se lo pueden perder y sin más, comencemos con el detrás de cámaras. Oigan, pues ya venimos aquí en el camino y vean con quién vengo. Ay, espérense, espérense. Estamos con Roy. Hola. Y ella es Jime. Hola. Aquí andamos. Es muy temprano, son las 7.38, pero pues ahorita ya nos paramos a un Starbucks para comprar algo para desayunar, porque pues ya tenemos hambre. Sí. Y nos quedan muchas horas de camino, así que pues, a comer. Paternitos, ya llegamos a donde vamos a grabar el videoclip, pero nada más que como llegamos muy rápido, Reggie se fue a cambiar, entonces ahorita las van a ver. Pues como les dijo Roy, nos tuvimos que venir corriendo para grabar la primera escena y vean con quién estoy. Estoy con Pau y con Alison. Y somos guías fordistas. Nada más que a Alison no la peinaron. No. No. Es que estaba desayunando. Ni se enteró de que llegamos a grabar. A mí no me peinaron, yo me peiné desde mi casa. Él es el boyle. Y el rol va a tener que ser un boyle. Va muy al contrario de su verdadera personalidad. Yo soy Reggie, batañitas de corazón. ¿Con baile? No, no, vela. Tienen que ayunar quién soy. Ándale, Roy. Ahorita vamos a grabar otra escena. Donde vamos a estar como... Ah, y yo. Donde vamos a hacer una coreografía. Y yo la voy a hacer. Pero yo no sé bailar. Claro que sabes bailar. Yo no sé bailar. Soy como un robot. Y yo este... ¿Y tú cómo bailas? Yo no voy a bailar. Hola, yo soy Barbara y me gusta que me digan Barbie. Y pues yo estoy aquí gracias a Picos, a Les, y a toda su familia. Porque empecé a participar diario. Y pues ayer me dijeron que había sido seleccionada para ser parte del día primero. Hola, Zoe. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando la segunda grabación. Estaban haciendo un concurso y teníamos que participar para ganar. Y eligieron como a 10 niños. Y aquí estaban muy bien, esperando la segunda toma. Estoy muy feliz porque cuando vi que llegó Reggie fue como de quebró. Porque yo a Reggie la sigo desde... Yo soy una patrallita de corazón. Entonces fue como muy... Ahorita cuando vi a los Picos y a Reggie juntos, fue como mi infancia con mi adolescencia juntándose y ver que se llevan bien y que interactúan. Y ahorita saber que estoy con ellos dos, o bueno, con ellos cuatro, me ponía muy feliz. Yo igual veo a Reggie desde que tenía como 7 años, yo creo. Y pues soy muy contenta de que esté aquí y de poderla conocer. Este, yo la sigo como más o menos desde que tenía 6. Y siempre digamos que en mi escuela era como que... ¡Ay, Reggie Show! Y todo eso, así que como que todos éramos fans. Entonces pues ahorita me gusta mucho verla aquí. ¡Reggie Show mola! ¿Cuántos años tienes? Cuéntame. A ver, una por una. Yo tengo 10. Yo tengo 12. Yo tengo 13. 12 y a días le cumplí 13. Hola, yo soy Liz, soy muy fan de Picos y estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo el lugar con Reggie también. Y tengo 14 años y pues ya, sería todo de mí. Estamos ahorita aquí descansando un poquito porque acabamos de terminar de grabar una cena. Hola, yo soy Vale y pues la verdad yo conozco a los Picos desde que empezaron con Edem. Los conozco desde hace un año. Hola, soy Nastalia. Yo conozco a Reggie. Pues fue mi infancia. Yo la conocía desde chiquita. Y a los Picos los conozco desde hace 3 años, desde que empezaron a grabar con Fede. Yo diría que la escuchen mejor ya. Ya que la escuchen, ¿no? Ya grabamos otra cena aquí en el comedor donde estábamos como pues conviviendo y llegan los bullies. Así que ahorita voy a grabar algo con todos que va a ser el reto de los bimbusos. Así que pues vamos a grabarnos. Patricitas, vamos a probar estas cositas que pueden ser ricas o feas. No, no, no. Horribles. Horribles, exacto. ¿Qué es lo peor que te podría tocar? Pescado. Pescado, vómito o hígado. Hígado con cebolla tan sefeo. No, no, no. Tienes que girarle. Sí o yo inicio. No, pero. A ver, más tú. En Inchan. En Inchan. No, pelota. ¿Se la sacó? Como tú quieras. Ya, no me toques. ¿Dónde está? Hasta ya. Tienes que pegarla y dale. Le tocó. Este, cappuccino o onio y cebolla. Sí. ¡No! A ver, yo quiero. Va. Digo que mejor que el que le... Azul. Es el verde. Es el verde. Y ya no hay azules tan tíos. Es bueno, voy a hacer. Creo que agarré uno que no me tocó, pero no importa. No, no, no. No, no. Mira, a Regi le va a tocar con Piculecito porque ya todos tienen ship. Nada va a falta a Piculecito y Regi. Lo va a tocar con Piculecito. Regi, 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 ven en un momento. Tanto por eso. ya todos tienen chips excepto tu ir pero es curiosidad entonces yo creo que oigan miren quien llego hola como estas? muy bien ya estas lista para grabar? si los asustadores pues ya es de noche y apenas es el segundo outfit vean es este de concierto y pues como ya todavía no grabamos vamos a ir a unos jueguitos que hayamos esta es mi tercera última sin contar bueno cuarto o estando el de la mañana esta es mi tercera última yo me cambié tambien para el concierto no me vienen a bailar ya hay que grabar en una escuela 24 horas ay ala no voy a poder ay 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 hay bien pelito negro asi solo lo viste tu Roy negro negro velo mira mira Yemi mira mira toda tu oreja a ver esta a ver ROO A ver no voy a hacer nada ya me doleron las manos a ver ahí voy a ver 結局 No, 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 mamá, mamá, te voy a patear, no te iba a patear, no sé ni qué estoy diciendo. Te voy a jalar de nuevo. No, 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 no. ¿Qué pasó ahí? Ay, brinqué, me pegué muy dolor. ¿Te fauleaste? Sí, me fauleé muy feo. Roy hizo desayuno. ¿Me escuchaste? No, no. Hice huevitos estrella. No opinaré. Este es Roy. Oigan, creo que es la primera vez que estoy haciendo una escuela pues ya esta noche, afortunadamente no ha salido ningún niño fan. ¿Puedes encontrar magia? ¿Equien que se ve? 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 Compa, se le parece esa morra. No, ya me bajo, no. Ahora, bájate. Jimena, te paro. Tengo una foto hinchida después de eso. Tengo una foto hinchida encima así. Bájate, te pasamos el cel. ¿Tú vas a...? Espérate, acércate. Espérate, me voy a caer de boca. Bajándome. Parkour. Hombre, pero me voy a pegar, tío. Tío, que me voy a pegar con el fierro, tío. Que tú no sabes hablar así como español. Que a mí se me sale. A Nicolás sale mejor. Sí. No te muevas. 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 Se bugeó. Ruy hoy anda muy pro tips. Así que nos va a enseñar un truco para cómo alumbrar mejor con una botella. Así lo ponen y te duelen los ojos. Ajá. Si le pones una botella encima, cambian las cosas. Y te duelen más los ojos. Bueno, o sea, lo puedes usar como lámpara. Porque ve, mira, mira, mira. Una luz no llega hasta ahí. Bueno, sí llega. Pero lo pones allá y se pierde. Lo pones en una botella y ve. Ve cómo llega. No se ve tanto en cámara, pero en persona sí. ¿Divertido? Sí, pero para ti no. No, para ti sí. Para ti. ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Volverme! ¡Derecha! A tu lado. ¡No puedo! ¡Ay, turbulencia! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya a descansar Todavía quedan algunas horas de camino Ya es muy noche Y mañana tengo escuela Así que... Genial ¡Aca! Pues como pudieron ver Terminé cansadísima Ni siquiera les pude grabar la despedida ayer Porque de verdad llegué a dormirme Ya era muy tarde Pero sí les puedo decir Que fue una experiencia muy cool Estuvo muy padre Como les comenté Al principio Fue una aparición muy pequeña Pero me divertí muchísimo con Roy y Jime De verdad me la pasé súper bien Y ustedes me ayudarían muchísimo Si le dan un like a este video Y se suscriben Ya estamos a nada de llegar a los 2 millones Y en unos días es mi cumpleaños Así que... Tómenlo en cuenta Ese será un gran regalo Solo es un click, por favor Y me ayudarían muchísimo Y de paso Aprovecho para decirles Que vayan a seguirme a mi canal Que tengo con mi familia La Inmersión Donde hago un podcast Con mi mamá Y con mi papá Subimos un episodio cada semana Y hablamos de temas diferentes Así que estén pendientes Y suscríbanse por favor Esto fue todo por este video Gracias por acompañarme En esta aventura Y pues nos vemos en el siguiente video Bye Bye Ey, espera Todavía no te vayas ¿Ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá? Pasa a mi canal Y dales click Estoy segura Que te vas a divertir Y no olvides suscribirte Y seguirme en Instagram ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.